Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de pleno extraordinario, siendo 15 de febrero, siendo las dos y media. El primer punto del pleno es la toma de posesión de la nueva concejala Noemí Navas. El pleno de este ayuntamiento, sesión ordinaria celebrada el 25 de enero de 2024, toma conocimiento de la renuncia voluntaria de don Marcos Alberto Agullo Gras al cargo de concejal por motivos personales. Se solicitó a la Junta Electoral Central que le fueran enviadas las credenciales de doña Noemí Navas Escalona, siguiente en la lista de candidatos presentada por el Partido Esquerra Unida delante. Visto que por la Junta Electoral Central ha sido remitida la credencial de doña Noemí Navas Escalona y, habiendo presentado la correspondiente declaración de bienes e intereses, procede a continuación la toma de posesión de la nueva concejala, prestando juramento o promesa del cargo, utilizando para ello la fórmula prevista en el Real Decreto 707 del 79 de 5 de abril. Yo, Noemí Navas Escalona, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, Noemí, bienvenida. Mañana mismo anunciaremos las nuevas concejalías y cómo quedan las concejalías tras la reestructuración del Gobierno. Espero que puedas desarrollar todo el trabajo que quieres desarrollar, que sé que tienes muchas ganas, pero también que lo disfrutes. Creo que al final el servicio público es algo importante, es algo que hay gente que nacemos con ello, yo sé que tú lo tienes, entonces pues que lo puedas desempeñar y que puedas disfrutarlo. También quiero aprovechar el momento, porque en el último pleno se despidió el concejal Marcos, no estuve, he visto las palabras que nos dedicó a todos y en particular a mí, y quiero públicamente agradecerle su trabajo, el trabajo que ha hecho. Arrancar con un Gobierno nuevo, siendo concejal nuevo, pues no es nada fácil. En concejalías que tienen mucho trabajo pendiente desde hace muchos años, ha hecho un trabajo espectacular. Ha sido una pena que no pueda seguir con nosotros, pero al final la vida y los motivos profesionales a veces pesan más o hacen incompatible el desarrollo de las funciones, sobre todo cuando una persona es exigente con lo que quiere hacer y es muy perfeccionista y al final consideraba que no podía desarrollarlo de la manera que a él le gustaría. Nosotros estamos eternamente agradecidos a Marcos, que seguirá activamente en política, aunque no lo haga en el ayuntamiento, y esperando abrir una nueva etapa con Noemí y con la reestructuración del Gobierno y que todo vaya tan bien como ahora o mejor. Ahora sí, pasamos al segundo punto del orden del día. Estudio de paisaje y cartografía. Borrador del catálogo de protecciones sección paisaje. Aprobación si procede. Expediente 1102-2023. La Comisión Informativa de Territorio en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el 12 de febrero de 2024, adoptó a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente el siguiente dictamen. Solicitar ante el órgano sustantivo, consellería competente en urbanismo, ordenación del territorio y pasaje, el inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica del catálogo de protección sección paisaje, redactado por Cota Ambiental, en noviembre de 2023. Segundo, adjuntar a la solicitud el estudio de paisaje y cartografía. El borrador del catálogo de protecciones sección paisaje y el documento inicial estratégico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 del Decreto Legislativo 1-2021. Tercero, facultar a la alcaldía la realización de cualquier actuación de trámite necesaria para correcta consecución del presente procedimiento. Se dictamina favorablemente por unanimidad de los miembros de la comisión. Bueno, para que el pueblo lo entienda, nosotros estuvimos en la comisión de territorio el otro día y más o menos lo sabemos, pero para que todos los vecinos puedan entender, desde hace ya, pues creo que casi dos años, estamos con la preocupación constante de cómo iban a aparecer esas macroplantas de placas fotovoltaicas en el término municipal. Es una preocupación que sabemos que todos los grupos municipales tenemos, una preocupación que está entre los vecinos también. Y bueno, hace ya pues un año decidimos, entre todas las vías que ya llevábamos tiempo redactando el… hace ya dos veranos que empezamos con la redacción del estudio de paisaje, vimos que la mejor fórmula para poder impedir que nacieran y aparecieran plantas fotovoltaicas por el término municipal de manera descontrolada, iba a ser hacer un catálogo de paisaje, un catálogo de protecciones, que formaría parte del plan general y tendría rango de normativa en materia de urbanismo y de ordenación del territorio municipal. Bueno, pues eso es lo que traemos hoy aquí. Este estudio ya tuvo una exposición pública cuando se redactó, también tuvo una exposición pública cuando la aprobamos por junta de gobierno y hoy damos un paso más para que la Consellería de Territorio y Medio Ambiente pueda redactar los informes pertinentes y poder aprobarlo de manera definitiva el ayuntamiento. Una vez que la Consellería haya hecho esos trámites, pues nosotros estaremos en disposición de las zonas más vulnerables o que mayor bailor paisajístico o agrícola tengan, poder hacer una suspensión de licencias mientras hacemos la aprobación definitiva. Esto lo que nos va a dar es una herramienta, como siempre decimos, no de dónde colocar las placas, pero sí al menos de dónde proteger, dónde no, que es algo que consideramos que como mínimo tendríamos que tener ese derecho los municipios y los ayuntamientos. Un poquito es eso. Ya ha estado dos veces en exposición pública, lo volverá a estar ahora en el trámite ambiental que hace Consellería y lo volverá a estar luego cuando hagamos la propuesta de aprobación definitiva en el Pleno. Es decir, que los vecinos pueden acceder a él. Ya ha estado publicado, creo que meses y meses, porque llevamos dos periodos. Pero si hay alguna duda, si hay alguna alegación que quiera hacer algún partido o alguien a título privado y personal, que es información pública y que lo mejor es que lo hagamos. El momento tarde va a ser cuando esté aprobado definitivamente. Nosotros, toda la protección que hemos podido hacer y lo hemos hecho con los informes técnicos, porque al final esto lo redactan técnicos y viene supervisado por los técnicos municipales, la hemos hecho. Es decir, si alguien o cualquier vecino o cualquier entidad, asociación, partido, empresa, me da igual, ve que se puede hacer algo más y lo quieren alegar, nosotros encantados de poder estudiarlo y añadirlo si así fuera. Esto es por explicarlo un poco a los vecinos y, si queréis, doy paso al turno de intervenciones sobre el apartado, si alguien quiere intervenir. Yo quería, más que nada, para que nos quede claro a nosotros, sobre todo a los vecinos, es necesario que se pongan esas placas solares. No podemos decir que no a ninguna, ¿verdad? Se tiene que poner sí o sí alguna. Es necesario o no. Creo que lo que quiero decir es si es obligatorio, una vez estén tramitadas. Sí. A ver, una vez tenga todos los permisos de consellería, en su caso las de menos de 50 megavatios y en su caso de más de 50, tengan todos los informes favorables del ministerio, pues sí, sí que se tienen que poner. El ayuntamiento, al final, lo único que da es la última licencia, que es un acto reglado. Es decir, si tú compres todos los condicionantes, el ayuntamiento no puede decirte que no. Eso es un caso de prevaricación. ¿Vale? Entonces, nosotros tendemos que tramitar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Añadir un paso más, un poco un paso más. Es decir, nuestra licencia se basaría en nuestro plan general y en nuestro catálogo y si no cumpliese ese, pues sí que podríamos decir que no. Es decir, ahí sí que hay un condicionante que haría que ese acto reglado fuera negativo. Pero sin esto, pues no. Y si viene a un sitio en el que te dice el catálogo que no tiene un alto valor paisajístico, pues evidentemente es que no nos podemos negar. Ese es el problema que tenemos. Porque si al final la Administración que está superior a nosotros lo ha aprobado y ha dicho que todo está correcto. ¿Alguna duda más? Nada, nosotros estamos totalmente de acuerdo en el estudio este que se va a hacer y en el catálogo, ya que pensamos que hay que cuidar el paisaje de nuestro pueblo. Y bueno, dentro de las posibilidades que tengamos de parar estas macro plantas, pues estamos totalmente de acuerdo en que se haga todo lo posible porque no se nos llene el pueblo de plantas fotovoltaicas. Yo también recordarle a la gente, como recordé a vosotros en la Comisión de Territorio, que al final y al cabo tenemos aprobado también por pleno un límite del 3% ponderado del suelo inurbanizable. Es decir, que un mecanismo ya hemos tenido. Es verdad que hemos tardado, bueno, no hemos tardado, porque ese mecanismo lo desarrollamos al igual que otros ayuntamientos, pero hoy damos un paso más, que muchos ayuntamientos todavía no han hecho o han decidido que quizá no es conveniente hacer, pero creo que nosotros al final vamos a estar preparados y que estemos todos unidos en esto. Yo creo que es una buena noticia porque preocupa a los vecinos. Así que sin más, si queréis, pasamos a la votación. ¿Votos a favor del punto? Pues unanimidad de los presentes. Vale, pues con estos dos puntos pasamos al tercero, declaración institucional de la conmemoración del quincuagésimo aniversario del hallazgo del Toro Ibero de Monforte del CIE, 1974-2024. Aprobación si procede, expediente 400-2024. La Comisión Informativa de Servicios al Ciudadano, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el 12 de febrero de 2024, adoptó a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente el siguiente dictamen. Aprobar la declaración institucional y conmemoración del 50 aniversario del hallazgo del Toro Ibero de Monforte del CIE, 1974-2024, atendiendo las consideraciones de manera incluida, de la memoria incluida en el expediente y recogida en el anexo a esta propuesta. Y segundo, todos los gastos ocasionados con el desarrollo de las actividades previstas en el año de la conmemoración seguirán los clausos y procedimientos de acuerdo a la legislación de la gente. La SEI tamina favorablemente por unanimidad de los miembros de la comisión. Pues para explicar este punto al pueblo de Monforte y a tanto al Pleno como a las personas que nos están viendo de su casa, tiene la palabra la señora concejala de Cultura, Finiterol. Bueno, pues lo que traemos hoy aquí es el resultado de muchos meses de trabajo y este es uno de los proyectos de este equipo de gobierno que va a trabajar muy duro por la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de Monforte y los bienes que lo integran, prestando mucha más importancia a aquellos que generan un signo identitario de nuestra localidad. Es por eso que para celebrar el quincuagésimo aniversario del hallazgo de nuestro toro íbero en la Agualeja, iniciamos hoy aquí nuestra labor con la declaración institucional de la conmemoración de este hallazgo en lo que es el año completo, el 2024. En este sentido, el Ayuntamiento trabaja con nuestro Museo Íbero que este, además de su labor de salvaguarda y protección del patrimonio que custodia, centrará más si cabe todavía su actividad durante este año en la labor de reconocimiento y difusión de este patrimonio, situando al pueblo de Monforte en el punto que merece en cuanto a trascendencia por las piezas que alberga y que son nuestra identidad, como bien os he dicho. Los actos que se han planificado digamos que van a aludir y tienen cabida en todos los aspectos, tanto de la sociedad como de la vida política de todo nuestro pueblo. Llegarán a los diferentes colectivos, como asociaciones, clubes, lo que en definitiva es nuestro día a día. Empezaremos con la presentación institucional el próximo día 26 de febrero, en la que vamos a... ya hemos enviado las invitaciones para lo que son representación institucional en sí, de políticos, de nuestro pueblo, de pueblos vecinos. Ya os digo que nuestra... uno de los objetivos de la planificación es dar a conocer nuestro museo como una de las opciones tanto turísticas como de nuestro... que se ha incluido como un plan para las localidades vecinas. Tendremos una exposición temática, un ciclo de conferencias, pero en fin, todo esto ya lo iremos anunciando poco a poco conforme a la planificación y ese es un poco el objetivo de... 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 de este año... de declarar el año 2024 institucionalmente como... para conmemorar el hallazgo. Pues si algún grupo quiere hacer alguna intervención o tiene algún... nada. Vale. Pues vamos a pasar a... a votar el punto, ¿vale? Votos a favor. Unanimidad de los presentes. Bueno, pues habiendo ya resuelto todos los puntos del orden del día, no me queda más que levantar la sesión o sin antes deciros, vámonos todos al museo, como dijimos ya, nos hacemos una foto allí con ese emblema monfortino que es el toro íbero y que contamos con vosotros, con todos los grupos, pero también con la... con los vecinos del pueblo, con asociaciones, clubs, para todas las ideas que tengamos para promover, pues el reconocimiento del toro como emblema del municipio, pero también, como ha dicho Fini como atractivo histórico, cultural y turístico y cualquier cosa que se pueda hacer para promover, nosotros sabéis que estamos abiertos a escucharlos y a hacer lo que haga falta. Al final es un poco volver a sentirnos orgullosos de... de Monforte y hacerlo también porque yo creo que hay motivos para... para ello. Así que nada, muchas gracias y se levanta la sesión. La temperatura es alta, se fue en la temperatura, durante todo el tiempo, entonces la humedad del fil, como en el filtro no se entraba bien humedad, se puede descomponerlo. Claro, sí. Es que es, al final... Pero mira, ahí... Acá le ponemos monoclas. Venga, una, dos, tres... Gracias. 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 Gracias.